Bienvenidos nuevamente a este canal. En esta segunda parte te voy a recomendar 6 series más que podrás encontrar en la plataforma de Netflix. Aquí en la información te dejaré el enlace del video anterior. 13 razones del porqué es una serie de drama adolescente basado en la novela de 2007 de Jay Asher. Cuenta con dos temporadas con un total de 26 capítulos. La trama gira en torno a una estudiante de secundaria que se suicida después de una serie de fracasos culminantes provocados por individuos selectos dentro de su escuela. Una caja de cintas de cassette grabadas por Hanna detallan las 13 razones por las que decidió acabar con su vida. The Killing es un drama de género policíaco basado en la serie televisión danesa Crimen. Cuenta con cuatro temporadas con un total de 44 capítulos. La detective Sarah Linden trabaja su última jornada antes de retirarse. Ha planeado dejar la ciudad esa misma tarde para viajar junto a su hijo Jack para reunirse con su prometido. Pero antes de irse, Sarah responde a una llamada de una patrulla que encontró un suéter ensangrentado en un campo perteneciente a la joven desaparecida Rosie Larsen. El sobreviviente designado es una serie dramática sobre política protagonizado por Kiefer Sutherland. Cuenta con dos temporadas con un total de 43 capítulos. En la noche del discurso del Estado de la Unión, una explosión cobra la vida del presidente y de todos los miembros del gabinete, excepto del secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Tom Kierman, que había sido nombrado el superviviente designado, juró inmediatamente como presidente, sin saber que el ataque es solo el comienzo de lo que está por venir. Love Seek es una serie de comedia británica. Cuenta con tres temporadas con un total de 24 capítulos. Dylan es un joven que buscaba el amor verdadero de su vida y en el camino contrajo clamidia. Acompañado por sus amigos, llama a sus exparejas y rememora sus encuentros sexuales. Master of None es una serie estadounidense creada y protagonizada por Aziz Ansari. Cuenta con dos temporadas con un total de 20 capítulos. La trama gira en torno a un actor en la treintena que vive en Nueva York y que todavía no tiene demasiado claro qué quiere hacer con su vida. Cada episodio de la serie es una situación de la vida del personaje, pero en un tono de comedia. The Ranch es una serie de comedia americana. Cuenta con cinco temporadas con un total de 50 capítulos. La trama tiene lugar en la pequeña ciudad ficticia de Garrison, Colorado, detallando la vida de los Bennets. Una familia disfuncional que consiste en dos hermanos, un padre ranchero y su esposa divorciada y dueña del bar local. Aquí en la cajita de comentarios escríbenos qué serie te gustaría ver o ya viste en la plataforma. En este canal ya puedes ver los trailers de las series en nuestra lista a lo nuevo en Netflix. Recuerda que si estás interesado en los videos de este canal te invitamos a suscribirte. Asimismo aquí te dejo mis redes sociales, me encuentras como Al Cervantes. Esto es todo por hoy y por último nos vemos en el siguiente video.